Hola, ¿qué tal? Amigos de Homas Parías, pues estamos semísperas de felicitar a la escuela secundaria Gerardo Murillo por sus treinta y cinco años, me acompaña la directora, felicidades a las treinta y dos generaciones que han egresado de esta institución, que pues vino a traer a la comunidad de San Andrés, pues un nivel superior de estudios y que seguramente muchos profesionistas, muchos buenos papás, buenos ciudadanos que siguen adelante y una opción para estudiar, maestra. Pues sí, agradecerle también presidente la visita que nos hace aquí en la escuela, este nos enorgullece saber que ustedes también pues fueron alumnos en algún tiempo, fueron parte de estas generaciones y pues estamos con el interés de hacer un buen evento y fomentar y realzar sobre todo lo que es nuestra escuela secundaria Gerardo Murillo aquí en San Andrés. Pues así que vamos a tener una semana de festejos, pues la maestra hace la invitación extensiva para quienes deseen darse una vuelta, ya más adelante se publicará el programa, pero por lo pronto, felicidades y esta semana será festejo esta próxima semana y pues felicidades a esas treinta y cinco, treinta y dos generaciones, treinta y cinco años, muchos profesores que han pasado por esta institución y que a final de cuentas son forjadores de buenos ciudadanos. Muy bien, y están todos invitados a todos los eventos que que vamos a tener y todo por el bien pues de los jóvenes y pues bueno, más que nada son eventos este culturales, recreativos y pues sobre todo de aprendizaje, fomentar en nuestros jóvenes los valores.